La ausencia en los cultos se debió a un momento, a una etapa de la pandemia que ya pasó, ya terminó y ahora tenemos que volver a practicar un mandamiento divino que nos bendice y afirma. Ahora, voy a decir algo que no solo dice la Biblia, sino que la experiencia me habla. Todos los que dejan de congregarse, escucha, y este es mi gran desafío y gran debate, porque como hoy tenemos tantos tipos de cristianos, todos los que dejan de congregarse, se terminan enfriando y apartándose a la larga de la fe. Todos. Alguno dirá, no, yo no me desvíe la fe, sigo con mi esposo, no me voy a la discoteca a bailar, no me emborracho, yo no me fui al mundo, pero señora, tenés 70 años, no sé, espéralo que vos te vayas a bailar en un bafle, pero está fría, no evangelizás, no servís, no hablás, no lees la Biblia, estás chismoseando todo el día, tus amigas del mundo volvieron a estar contigo y vos estás, en vez de hablarle de Cristo, hablas de la gente, o sea, te enfriaste espiritualmente, no hace falta darle vuelta al tema, no hace falta, nos enfriamos cuando no nos congregamos, algo tiene la congregación pública que hace que la gente se mantenga activa, de hecho, la brasa es como el carbón encendido que se quita de la parrilla, fíjate, se apaga enseguida y es casi encendido, es normal, un montón de ramas que barra uno solo pic romper, pero juntas y 20 y ahora ya no puedes romper, es la sinergia, pero hay algo espiritual también, por ejemplo, pues algunos me dicen, no, las reuniones tienen que ser en las casas como en las épocas antiguas, bueno, si hay algún hermano que tiene una sala para 2.500 personas, avísenme y nos reunimos en un grupo hogareño ahí, ahora, atendé el ejemplo que doy, pues yo hablo a mucha gente, por ahí a lo mejor le dicen, pastor, es muy obvio, no, para vos y para mí, para otros no, si tu iglesia, por ejemplo, tiene 20 miembros y se reúnen en una casa particular con un pastor, ya sea porque la visión es reunirse en hogares pequeños, en grupos pequeños, pero con un pastor y esa es la visión de tu iglesia y esa es tu iglesia y cuando vos te vas a reunión personal ahí, semanal, jueves, domingo, sábado y está tu pastor y están los 20 hermanos en la iglesia, en ese lugar esa es tu iglesia, esa es tu congregación y vos te estás congregando en ese lugar, me estoy explicando gente linda, pero si tu iglesia es de mil miembros y se reúnen en un salón grande para un auditorio para mil personas y vos formas parte de un grupo hogareño donde está un líder de grupo, un mentor del grupo hogareño y te vas ahí porque es un fenómeno también que se da, que mucha gente se va ahí pero no viene a la iglesia y vos en ese grupo hogareño, por decirte, no te congregás en la reunión pública de tu iglesia de mil personas, vos no te estás congregando. Podrías seguir argumentando porque es la palabra de Dios. El congregarse regularmente es solo la punta del iceberg, escuchá, por supuesto que no se trata solo de asistir al domingo y con eso uno ya cumplió, no, no se relacione nada más a la iglesia, no sirve, voy a explicar por qué eso no sirve, venir nomás al culto y no involucrarte. Si una persona no asiste un domingo normalmente, vos pensás que va a tener un compromiso fuera de ese horario, por ejemplo, va a ser maestro bíblico, va a ser un evangelista, va a ser un servidor, no. Si falla ahí, falla todo lo demás, cae todo lo demás. Ahora, 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. Versículo 23. Le pido un argumento y no vio a ninguna vez el famoso versículo de Hebreo que dice congregados no como algunos tienen por costumbre y tanto más cuando ves que el tiempo se acerca porque para eso y todo la gente va a tener una excusa, una interpretación, mata la hermenéutica, hace de goma la teología, pero cree que tiene la razón. O sea, pasa por encima de la tradición histórica de la iglesia, de grandes teólogos, de hombres que sabían hebreo, arameo, griego, español, inglés, que estudiaron de eso, exégesis. A ellos les va a discutir de que no hay que congregarse así como nosotros estamos hoy, que esto no es necesario. Escuchen. 1 Corintios 14, dice 23. Si pues, toda la iglesia se reúne en un mismo, en un solo lugar. Escuchá. Pablo le escribe a los corintios y le dice a una iglesia local, si toda la iglesia se reúne en un mismo lugar. Escuchen. La iglesia somos nosotros. Si nosotros, por ejemplo, dejamos de venir a este lugar y esto se vuelve un depósito, dejo de ser iglesia. Y si nosotros nos vamos a alquilar un salón, un hotel, por un tiempo para tener nuestras reuniones, eso se vuelve una iglesia. Porque la iglesia es la gente. En el Antiguo Testamento, el templo santificaba a la gente. Hoy en día, somos nosotros el templo del Espíritu Santo y nosotros santificamos el lugar. Partiendo de esa base, al decir toda la iglesia, está hablando de los creyentes que se reúnen todos en un mismo lugar. Por ejemplo, luego dice toda la iglesia en un mismo lugar y el verso 26 dice ¿Qué hay pues hermanos? Cuando os reunís, cuando se reúnen. Ahora, aquí está hablando de un contexto de orden en la congregación, porque había muchos desórdenes en cuanto a los dones. Ustedes saben, yo ya prediqué cinco cultos de eso, ¿verdad? Entonces pone orden y el contexto de la vida pone orden, pero no le dice reúnase cada uno por su lado. No dice que cada uno, ya que hay tanta división en cuanto al orden, algunos tienen un criterio y otros, cada uno haga nomás una reunión local. No. Cuando se reúnan, reúnanse y siganse reuniendo, pero con orden. Pero es importante que se reúnan. La iglesia bíblica primitiva se reunía todos en un mismo lugar. Ahora, 1 Tessalonicenses 5.11 dice Animémonos unos a otros y edifiquémonos unos a otros. ¿Cómo yo voy a poder bendecir a alguien si no me relaciono con alguien? Yo puedo enviarle una ofrenda nomás también. Está bien la ofrenda, gloria a Dios. Pero no es suficiente la ofrenda. No solamente somos cuerpos, somos almas, somos espíritus. Y si una persona es parte de una iglesia y no le conoce a los otros hermanos, no se relaciona con otros hermanos, porque hoy en día pues tenemos así también. Me dijeron ya, yo soy miembro de la iglesia a distancia, amigo. Otro, amigo, yo soy miembro de la iglesia desde lejos. Entiendo que desde lejos que vive en otro país, ya le expliqué, pero hablo de gente que vive acá a Cicuada, que es del barrio. Entonces, los cristianos que criticamos toda la ideología de género no volvimos como ellos. Hay 150 géneros para ellos, ¿verdad? Habiendo hombre y mujer. Ahora hay, anda bien, creyente y no creyente, ahora hay creyente semi-evangelizado, pre-evangelizado, primo hermano, primo espiritual, hermano en la fe, alejado, congregado, pero no comprometido, comprometido, pero no congregado, diezmante. O sea, tenemos así como LGTB también nosotros, 150 tipos creyentes. Pero la verdad que hay hombre y mujer y hay creyente y no creyente. El creyente está sujeto al señorío de Cristo como hemos cantado, consejero, príncipe de paz y el no creyente no, no obedece. Eso entre paréntesis. Entonces dice la iglesia, anímense, edifíquense y no podemos hacerlo si no nos congregamos. No podemos hacerlo. Cuando el apóstol Pablo enseña sobre los dones espirituales que se ejercitan en la reunión pública a los creyentes, 1 Corintios 12, nos habla de una analogía del cuerpo, ¿verdad? Si todo el cuerpo fue ese oído, ¿dónde quedaría el brazo? Si todo el brazo y el brazo sale del cuerpo, ¿sería parte del cuerpo? No. Fíjate, si yo este dedo quito, corto y tiro, en tres días o dos días, ese dedo va a estar podrido. Este dedo igualito del mismo cuerpo pero conectado al cuerpo va a seguir vivo. Eso dice Pablo en 1 Corintios 12. Somos parte de un cuerpo espiritual donde la cabeza es Cristo. Y aunque habla la iglesia en general, es cierto, mundial, espiritual y místicamente somos parte de un cuerpo que la cabeza es Cristo, ahí le está escribiendo una iglesia local y luego le dice en 1 Corintios 12 en el versículo 14 al 27 23 al 26 habla de que en la iglesia hay autoridades, apóstoles, profetas, evangelistas, los que hacen, los que oran. Entonces, una iglesia y escúchenme hermano lo que les enseño, esto es una enseñanza, es una iglesia en cuanto a congregación, no es un grupo de hermanos desmembrados que se reúnen nomás ellos ahí sin un pastor ni nada y están nomás así y hacen su santa cena y no hermano, la congregación tiene que contar con un orden eclesiástico que está en la Biblia, no en el Estatuto de Más Que Vencedores, tiene que haber pastores, tiene que haber miembros, tiene que haber líder asignado, diácono, etcétera y si no es un caso extremo pero estamos en una guerra, estamos persiguidos o una iglesia que está ya en el centro mismo de la China, perseguido, entonces no, hay tiempo de reunirse en un lugar público y nos reunimos seis, siete hermanos entonces participamos en la santa cena bendiciendo nosotros, nos alimentó como hicimos la otra vez había un caso extremo no nos podíamos reunir entonces cada uno bendecía a su casa cuando el pastor acá bendecía a la iglesia se acuerda usted en su casa se puede pero es el orden que Dios estableció cuando la iglesia está libre de reunirse hace poco volvió una persona un hermano en la iglesia le bautizó a otro hermano en la iglesia yo le dije ¿por qué no se bautizó acá? no porque yo nomás le bautizé y todos somos sacerdotes reales, sacerdocios santos reventó ahí la hermenéutica pero él está ahí ¿verdad? y le digo no, no él tiene que bautizarse acá o con un pastor o públicamente porque es un testimonio público vos no tenés que bautizar a nadie ahora decime estamos en el África pastor en un lugar donde hay ni un pastor y él se quiere bautizar bueno ahí se bautizaría no hay problema se entiende pero no es el contexto hay un orden o si no sería un relajo ¿verdad? entonces una iglesia si alguien dice no, yo nomás estoy liderando este grupo ocurre mucho hermano un grupo hermano se molesta con una iglesia por ejemplo hablo en general esto ocurre toda la hora y se va por ejemplo ese grupo hermano y se reúnen por un tiempo en una casa para hablar para orar para leer la palabra hasta encontrar donde congregarse bien hay un tiempo hay un proceso está bien pero de repente ya pasó tres años y se congrega todavía ellos ahí se congrega y uno de los hermanos mal que más o menos conoce la vida ya le enseña él no es pastor él es empresario o es abogado o es arquitecto él no está comprometido en la obra entonces ¿quién es tu pastor? no, no, no necesitamos un pastor nosotros hermano no, vos sos un atrevido para con Dios leer Santiago 3.1 no hagáis maestro muchos vosotros sabiendo que seréis más duramente juzgados vos estás ejerciendo un trabajo pastoral sin ser pastor si vos querés ser pastor bien a lo mejor este grupo es tu iglesia apartate como pastor la Biblia dice que el que el que trabaja como pastor el que es soldado de Cristo no se involucre en otros negocios yo era comerciante el pastor Adolfo también el pastor Pepi era contador el otro era abogado Federico dejamos todo para meternos ¿para qué? para cuidar la iglesia para tener más tiempo en la iglesia para administrar para ordenar la iglesia financieramente administrativamente espiritualmente y nos consagramos no es lo mismo un líder grupo areño que es una bendición con un pastor hasta en la lógica misma si el líder grupo areño cae ese grupo generalmente se acopla a otro grupo o se le asina otro líder pero cuando el pastor de la iglesia se cae se dispersa la oveja o sea no es lo mismo querido es así no yo soy pastor porque vos podés ser pastor presidente de la república nutricionista director técnico de fútbol sin haber estudiado nunca nada después para todos tenían que estudiar por ejemplo yo soy médico cirujano nunca estudié nada no me vas a dejar que tope pero hay gente que sabe que tenía que ser director técnico sabe que tenía que comer es nutricionista el tipo vos tenés que comer esto, aquello el pastor y el presidente es así que yo no sé todo el mundo una ronda de amigos solucionando el problema del Paraguay en 10 minutos yo no sé cómo nos puede toda la los ministros y el presidente de todos nunca yo mis compañeros saben todito lo hay que hacer por supuesto estoy siendo irónico no es que uno así nomás romántico hace algo implica un compromiso una renuncia por eso es que te digo hermano y hermana que a lo mejor está en esa situación no es congregarte cuando vos no te vas a un lugar bajo una autoridad espiritual en una congregación para comprometerte y sujetarte uno a otro en amor y en servicio no es lo mismo ahora si tu iglesia tiene 20 miembros y está ahí tu pastor y esa es la visión entonces si es congregarse pero los que son de más crecedores que no es esa la visión congregarse es asistir a la asamblea pública de los cristianos para adorar en un mismo espíritu para orar en un mismo espíritu para aprender la palabra de Dios para sembrar para ser ministrados y para relacionarnos unos con otros eso dice la Biblia la iglesia debe de contar con líder espiritual asignados miembros que se edifican mutuamente un pequeño grupo de amigos o hermanos sin pastor ni orden eclesiástico no es una iglesia a no ser que ese grupo se encuentre en un lugar peligroso donde recién empezó una obra y aún no son son muy nuevos y son perseguidos pero si la situación en un país como el nuestro con libertad de culto como parte de otro grupo más grande pues nuestro grupo areño es parte de un grupo más grande de la iglesia entonces tu iglesia es el lugar donde ustedes se reúnen públicamente donde están los pastores sea quien fuera que está predicando que hay un orden eso dice Efesios 4.2 al 16 eso dice 1 Corintios 12.28 repito aún alguien podría decir que estos versículos habla de la iglesia en general pero estos versículos están en el contexto de una iglesia local bíblicamente la iglesia como congregación exige tres compromisos bíblicamente no es el estatuto más que vencedores es la biblia que predican los previterianos pentecostales católicos no importa esta biblia dice primer lugar yo te voy a decir por qué sos parto en la iglesia a ver si vos sos decís no yo soy cristiano a ver si sos parto en la iglesia si estos requisitos no tenés no solamente no sos parto en la iglesia a lo mejor no sos salvo todavía esta mañana una persona me dijo pastor después de esta predica vine por primera me di cuenta que yo no soy ni cristiano había sido creyendo que yo era cristiano y te voy a explicar por qué punto uno el ser miembro de una iglesia exige tres compromisos uno un compromiso personal de someterse al señorío de Cristo en una comunidad de fe para formar parte de un cuerpo espiritual donde la cabeza es Cristo esto es teología pura esto es biblia entonces el primer paso yo como individuo personalmente fuera mi esposa de mi marido de mi hijo de mi papá de mi mamá yo como una persona autónoma intelectual emocional y espiritualmente decido someterme al señorío de Cristo Cristo será mi señor mi salvador su palabra será mi guía ese lobo si no hiciste no soy nada espiritualmente bueno hay gente que cree que cristianos sin haber hecho esto verdad que es lógico es como que yo diga yo soy de tal club no pago cuota no soy no estoy en los registros no conozco el club no me voy nunca a ese club no sé que se trae a ese club pero yo soy miembro de ese club o miento o soy loco entonces ser un creyente comprometido es una decisión personal de someterte al señorío de Cristo ese si yo voy a ser pastor ese de una comunidad de fe no entonces no entendiste nada de lo que hablaste ahora pues nada bien yo hablo a gente razonable que a lo mejor está un poco fría nomás pero que es razonable segundo un compromiso de interdependencia en el cuerpo de Cristo que es el cuerpo de Cristo todos los hermanos de la fe o sea ustedes ustedes son parte de ese cuerpo espiritual la iglesia es un grupo de personas que dependen unos de otros yo dependo uno de otro espiritualmente espiritualmente dependo uno de otro miren yo tengo mi pastor yo tengo mi esposa que es miembro de esta iglesia tengo otros pastores que me sujeto ustedes no crean que esta iglesia nos reunimos al previsterio y yo golpeo la mesa y eso se hace no no yo pido permiso al previsterio yo hablo con mis pastores hay veces que yo hace algo y que los pastores no están tan de acuerdo y espero hasta que nos pongamos todo de acuerdo y si no se pone de acuerdo no se hace somos un cuerpo espiritual si yo hago una tontería me van a estirar la oleja los pastores mi autoridad y al último ustedes mismos ¿por qué? porque estamos sujetos unos a otros y si yo dijese a mí no me importa que la gente diga ni ustedes pastores Federico Adolfo y ni vos apóstol Rubén no me importa yo dejé de ser parte de ese cuerpo soy una cabeza que se quedó fuera del cuerpo como es el conde capitado en mi época era no sé los que se acuerdan de Massinger el conde capitado tenía su cabeza acá en sus brazos ¿se acuerdan ustedes? los 45 para arriba van a acordarse yo no puedo hacer así así como también alguien nos puede decir si yo tengo brazos y su brazo tiene en su mano acá no sirve ese brazo es muy grave la gráfica Pablo de la analogía es totalmente sencilla entonces yo tengo como segundo paso una interdependencia del cuerpo de Cristo los hermanos la fe de la iglesia es un grupo de personas que dependen uno a otro se sujetan uno a otro y somos guarda de nuestro hermano la congregación es ser parte de una comunidad de fe en servicio y compromiso mutuo y lo vivimos gente hay algunas quejan no, no me saludan bien acá hermano alguien está enfermo nos ponemos todas las pilas alguien nos tiene trabajo se le busca un trabajo alguien nos tiene provista se le da la provista alguien se siente apartado no se me quejen los que se apartaron no podemos ser niñeros la gente pero hay gente que se aparta y mucho tiempo le andamos atrás le llama a su amiga le llama a su amigo le llamó el pastor y en un momento hay tanta necesidad que uno bueno hijo pródigo me paro acá todos los días voy a esperar que vos vengas pero no podía buscarte si no pero déjalo a 99 para buscar a una ese es otro contexto aquí estamos hablando de alguien que te dice pastor Emilio ya no voy más creencedores ya no soy más la iglesia bien estuvimos un tiempo juntos me gustó toda la onda fui parte de ello yo no quiero más ser parte gracias por tu cariño y lo que hiciste por mí ¿qué yo voy a hacer? si insisto me va a demandar y me anda en vía expreso ¿qué dice el Edeo que hay que hacer? soltarle orar bendecirle y decirle si alguna vez vuelve en sí acá estoy y punto pero el que forma parte de una comunidad de fe el que diga no pastor yo no te voy a decir eso jamás yo te amo yo soy parte de la iglesia más que yo seré de mi iglesia bueno entonces congregate vení de vuelta a la casa del Señor gracias por tus ofrendas por tus bienes que solamente lo diste durante todo este periodo de 20 meses pero no podés seguir sin congregarte así como si nada teniendo más hijos pequeños que a lo mejor necesitan crecer en la fe mire que estoy diciendo a la gente que aporta que está conectada que te ire y no viene mal la iglesia está mal hoy nomás te digo y al próximo domingo voy a explicar otra cosa y si después de ese culto vos me envió un mensaje pastor te escuché te pido disculpas me hubiese dicho en privado nomás no, no perdón si te tomaste por aludido te amo te quiero decime ya está pastor el domingo que viene me vas a ver y ya estoy ya tranquilo esto no es para ir una o otra hacemos un seguimiento no se puede no puedo yo soy guarda de mi hermano pero no soy dueño de mi hermano yo soy guarda de mi hermana pero no soy dueño de mi hermana hay un compromiso con estoy con alguien pro algo una misión la iglesia local tercer punto cuenta con pastores la iglesia esto lo digo para aquellos pues ese nuevo grupo de hermanos que dice que no hace falta iglesia como lo entendemos no hace falta pastores pues todos somos real sacerdocio no hace falta la iglesia y esto si quiere podemos hacer un estudio hay muchos estudios gruden auxiliar vivo postavoz no lo digo yo la reforma protestante anda a mirar lo que ha hecho los padres de la iglesia te crees más lejos lee tu biblia anda a leer lo que dicen las cartas la iglesia cuenta con órdenes eclesiásticos que dice obispos pastores diáconos evangelistas maestros son órdenes eclesiásticos no rango órdenes eclesiásticos cumplen funciones son autoridad ministra en el bautismo la santa cena el discipulado el estudio bíblico hay gente por lo que se reúne en un grupo de chiquitos y le invitan una vez a un tipo que sabe la vida después otro día otro que cree totalmente lo contrario después el otro día y así le tiene como loco a esa gente que está bajo su liderazgo pero en su cabeza en su imaginación él es pastor o sea es una iglesia no pastor porque dice yo no soy pastor te acláralo pero no, no es así gente linda lo digo con amor por lo tanto la única forma de cumplir completamente los mandamientos de Dios de congregarse de ser parte de una comunidad de fe de apoyarse solamente de estar sujeto bajo un liderazgo por eso también está hoy en día por la gente no se sujeta al policía de tránsito porque es un corrupto no se sujeta al político porque es un corrupto no se sujeta a los maestros porque ellos no tienen por qué decirnos nada no se sujeta a sus padres porque yo tengo derecho a hacer mi vida y al final la iglesia y no se van a sujetar a un pastor pero ¿sabe qué la Biblia dice que tenemos que estar sujetos a unos a otros 521 yo estoy sujeto yo con 50 años en alguna medida estoy sujeto a mis padres mi mamá cuando me dice escuchame tengo que parar porque es mi madre la iglesia es tan tan digamos abarcante que los funcionarios por ejemplo que se dedican a cuestiones administrativas no tienen a lo espiritual tienen que también rendir cuenta a los pastores te explico en un trabajo secular la gente te dice bueno mira si vos sos un mujeriego es tu problema rendime acá en la empresa y punto ¿verdad? en la iglesia no se puede eso en la iglesia yo puedo y tengo el derecho y la gente que viene a trabajar sabe que yo puedo decirle fulano vos estás en la parte multimedia ponele o en la parte de contabilidad ¿cómo está tu matrimonio? él si me dice pastor vos no te metas en esto eso es mi vida yo voy a tener que despedirle ¿sabe por qué? porque nos puede estar por las 3 de la mañana con 10 chicas ahí en un stripper y vos yo soy administrador de más que vencedores no, no, no cierra pues te pongo una gráfica absolutamente extrema ¿verdad? o sea no se puede y nadie se enoja nadie se enoja a mí no me molesta mi esposa si me llega a decir quiero poner tu celular delante de Dios te digo hermano yo no tengo que enojarme por eso en todo caso le diría ¿por qué mi amor? ¿qué pasó? no quiero mirar algo ¿qué pasó? no, es que toda la hora me va a controlar como esa hermana que le llamó videollamada seis veces hasta capiatar a su marido ese güey conmigo salió San Lorenzo videollamada videollamada y con el pastel yo dije y le digo ¿con quién me pensó después de que nosotros salimos? nos fuimos de farra nosotros ¿cuál fue la onda? cuatro veces ella no puede confiar o es desconfiada con una razón le fui te infiel hace un tiempo y desconfié hasta de mí o es una mujer con ciertas grietas emocionales pero no te puede pasar entonces pero yo no tengo problema que a mí me controle que mi esposa me pida explicación tiene derecho a pedirme explicación usted también tiene derecho a pedirme explicación el punto de esto más allá de la broma que acabo de hacer que no fue tan broma pero en fin es que tenemos que aprender a ser humildes y si somos parte de una comunidad de fe estar sujetos uno a otro claro yo no voy a invadir tu hogar yo no voy a ser tu dueño ni nadie jamás pero de manera voluntaria le voy a decir estos son mis pastores estos son mis manos de la fe yo me debo también a ellos entonces mi hermano querido sin congregarte esto es imposible practicar y todo lo que yo te hablé son mandamientos del Señor amén hermano amén 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 Gracias por ver el video